Y por supuesto, gracias a nuestro equipo de Eres Music, esta noche presente. Vamos a continuar con los temas románticos, haciendo un tributo a los grandes amigos de Zamora, Michoacán, del señor Roberto Verdusco, a los grandes amigos de Industria, del Amor. ¡Continuamos! No sé qué de mí tú pienses, sé en mí dónde empezar, la nuestra que hemos tenido para mí es algo más. Dentro de mí ha crecido una gran necesidad, de tenerte aquí muy cerca, y poderte acariciar. Cuando a veces platicamos, quiero hablarte de mi amor, pero no puedo sacar esas palabras de mi voz. Por eso quiero decirte, a través de esta canción, lo que en verdad yo siento, por ti y en mi corazón, y con estas rosas rojas. He venido a confesarte, que de ti me he enamorado, siento que mi pecho está ya, siempre que digo te amo, que ya necesito verte. Recibe esta rosa soja. Con él me confesarte, mi amor cambió de nada. Si ya llegas a quererme, como yo te estoy queriendo, seré el hombre más feliz. Toma, recibe estas rosas rojas, con ellas quiero confesarte, que estoy locamente enamorado. Si, enamorado de ti. La, ra, 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 ra. La, ra, 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 ra. La, ra, 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 ra. La, ra, 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 ra. No lo puedo creer. Esta vez si es en serio, que te marchas de mi lado. Que no te sé querer No seas tan cruel Que no ves que si te marchas Contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Totalmente he sido un ciego Sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres mi todo Que te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te leería mil versos Te daría las rochas Y el arido aquel Que tanto me pedía Si te quedaras Ya no habría más noches De las que durmieras otra vez sin mí Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz Si te quedaras Si te quedaras Para todos los enamorados Para todos los enamorados Tú le has dado Tú le has dado vida A mi existir Gracias 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 Amor Por darme Tu corazón Carino mío Yo te amo Soy muy feliz Te has dado amor Y comprensión A mi vivir Te quiero Te quiero Te quiero amor Es tuyo Mi corazón Y es que somos tú y yo ¡Nos ayuda le dice! Dos enamorados Que nunca se hieren Que se han entregado Al amor Dos enamorados Que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados Que nunca se hieren Que se han entregado Al amor Dos enamorados Que tanto se hieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados Dos enamorados que nunca se hieren, que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren, hermosa pareja Somos dos, dos enamorados Mil gracias, que Dios los bendiga a toda la gente presente esta noche Estamos muy contentos de ser partícipes de este gran evento